Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mayrán. Hoy es sábado veinticinco de junio de dos mil veintidós y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. El desierto lagunero con su calor abrazador, con sus hermosos cactus con espinas curvas penetrando y filosas, ha dado surgimiento al arte popular, incomprendido por las clases económicamente pudientes, protegido por las comunidades humildes y hoy orgullosamente exhibido por Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo. Altamente desarrollo cultural que se admira y escucha. Canción Cardenche, Orgullo Lagunero. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello, les invitamos a que nos compartan sus opiniones, que son muy valiosas. Vamos a dar con mucho gusto el agradable, la más cordial bienvenida a nuestras amables invitadas. Marta Rosales, Reyes, promotora y gestora cultural. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los radioescuchas por sintonizarnos el día de hoy en este maravilloso programa. Elena Calderón Salazar, coordinadora del programa de música tradicional y canto cardenche. Buenos días. Buenos días, ¿Qué tal Luis Alberto? Pues muchas gracias por la invitación y esperemos que a tus radioescuchas les sea de su agrado este tema que vamos a tratar de hoy sobre la historia del canto cardenche aquí en la región Laguna. Ambas invitadas pertenecen a la unidad regional de culturas populares y bueno para dar inicio a nuestro programa de hoy vamos a escuchar una canción preciosa que va dedicada precisamente como un homenaje al gran cardenchero que acaba de fallecer don Fidel Elizalde García pero también recordamos con él a Pablo García a Juan Sánchez Ponce Eduardo Elizalde y también recordamos con con él a Genaro Chavarría. Todos ellos cardencheros y amantes de esta preciosa canción que ya platicaremos un poquito. La canción se llama Yo ya me voy a morir en los desiertos. Vamos a escucharla. Y bien después de escuchar esta hermosa melodía muy propia yo quiero preguntarles a nuestras invitadas acerca los antecedentes del canto cardenche y su significado es decir que qué es el canto cardenche cómo nace quiénes fueron sus primeros integrantes no sé quién quiere empezar a platicarnos primero de esto. Sí mira bueno voy a tomar la palabra por lo que decías que me tocó hace más de treinta años iniciar esta este trabajo de investigación con la unidad regional de culturas populares en aquel entonces llamada La Laguna ya que uno de los objetivos de nuestra unidad regional es precisamente apoyar las manifestaciones relevantes de la música a través de diversas acciones que incidan tanto al interior como al exterior de los diversos grupos que cultivan esta estas manifestaciones ¿verdad? La comarca lagunera y nos llevó a a llegar por allá a unas comunidades de la flor de jimulco que es de Torreón Coahuila y a Zapioris Durango para encontrarnos con diversas personas campesinas que eran los que interpretaban este canto. Este canto tiene sus orígenes en los antecedentes en el siglo 19 cuando en aquellas épocas las personas que trabajaban en las haciendas pues se daban un rato de esparcimiento en la tarde cuando ya terminaban su jornada laboral se reunían a las afueras de las comunidades para interpretar canciones en aquellos años la gente pues parecía que no tenían ellos recursos ¿verdad? Para poder comprar instrumentos musicales y pues ellos lo único que tenían era su voz por eso mismo pues ellos se dieron pues esta tarea de de escribir canciones pero estaban dedicadas en específico al amor y al desamor al desprecio a aquello que pues que tiene que ver cuando sientes cuando te enamoras y cuando te dejan y toma su nombre de un de una cactácea que hay en el desierto que se llama cardenche es un cactus es un cardenche tiene unas espinas como de cinco centímetros unas espinas largas y que cuando tú te las encajas en la piel pues al entrar duelen bastante y sientes un dolor muy profundo que te penetra hasta el alma y cuando te sacas esa espina que te la estás estirando porque inclusive las he enterrado cuando voy al cerro te las estás sacando te deja como un como un puerito ahí adentro y te sigue sigue sintiendo esa sensación de de dolor pero profundo no nada más en la piel sino que sientes que te recorre todo el cuerpo entonces ellos toman de ahí del el nombre para bautizar este este canto que es a capela porque es un canto como decíamos que no utiliza instrumentos musicales y utilizan su voz son tres voces o pueden ser cuatro voces también se le conoce como canto de borrachitos o canto del basurero porque en aquellas épocas de las haciendas a las afueras de de las comunidades pues se se encontraban los basureros y pues la gente le llama le decía ya están cantando las personas los borrachitos o porque les decían el canto tiene una similitud como que tienen un oído así como de animal verdad entonces a la gente le empezó a llamar así también entonces se le conoce con esos tres nombres no solo con canto cardenche y fue por eso que la unidad regional inició la investigación hace hablando más de 30 años que llegamos a estas comunidades ahora bien hay una relación entre este canto y el amor entre esta espina que duele y y y que deja una un que será un cuerito adentro que sigue doliendo después de que ya salió creo que hay una relación marta así es luis alberto si te deja un cuerito ahí adentro y pues si eso pasa cuando te enamoras no estás así como que sientes emoción pero a la vez pues tienes como un dolor en el pecho ahí no porque estás enamorado y luego cuando te cortan este que te dejan pues también sigue sintiendo ese dolor no se siente o te sientes triste te sientes adolorido entonces estas personas como ellos lo decían no somos somos campesinos somos personas humildes somos personas trabajadoras y que pues que buscamos la manera de cómo cómo expresar nuestros sentimientos en aquellos entonces estamos hablando pues ya recuerden vamos a transportarnos a la época del siglo 19 cierren sus ojos y imagínense que están en esa época y pues también la economía pues estaba muy dura entonces ellos tuvieron que idear cómo cómo sacar esos sentimientos y empezaron a escribir canciones ellos empezaron a escribirlas y cuando empezamos la investigación pues esa fue una de las primeras tareas a recopilar las letras porque ellos las tenían en cuadernos pues con su letra no con su letra de molde de aquellos entonces que da letra pegada y empezamos a a recopilar canciones para hacer un primer cancionero un primer cancionero que se editó gracias al apoyo por ahí recuerdo que en ese entonces estaba de regidor el señor Alberto González Domene y fue quien nos apoyó para para poder nosotros hacer esta primera edición de un cancionero excelente ahora bien yo quisiera preguntarle a Elena que se ha dedicado mucho a investigar cuando podemos encontrar los primeros grupos ya formales dónde y cuáles son las partes o los o los cantantes Elena bueno mirar en en base al antecedente que habla Marta de la investigación que que hizo la unidad regional pues también se identificó en la flor de Jimuco en el estado de Coahuila ahí con el señor Orona estuvo trabajando Alfonso Flores y don Alberto González Domeney pero ellos no ellos más bien el su canto era como como corrido ya después se identificó acá en la región lagunera pues en Zapioriz que en realidad de ahorita son los eran los únicos portadores de este canto si hay en otros municipios como en Zacatecas este en Chihuahua en Coahuila Durango en estos estados se identificó también porque se relacionaba con los cantos de alabanza o cantos de la iglesia este a raíz de la investigación bueno también se hizo esta diferencia de que es un canto polifónico como menciona Marta que no usa instrumentos de esa pura voz porque también una característica es que era gente que migraba que venía a trabajar a la región acuérdate que pues era el algodón la uva el trigo este la gente migraba y pues venía nada más con sus herramientas de trabajo entonces no tenían una guitarra o nada sino nada más empezaron a utilizar su voz a raíz de eso pues a través de la investigación pues se hizo la diferencia de las tres voces que que identifican el canto cardenche que la primera es la fundamental que se conoce así porque es la que lleva conduce la melodía desde la canción es la la segunda es la la de arrastra o conocida como marrana que es una de las es la voz más grave dentro del canto es la que da amplitud al a la a la canción y la contra alta es una es una voz en la que lleva la intensidad del canto entonces también a a capricho a veces ellos cuando están cantando hace pausas pero para descansar o para tomarse en en ese tiempo le llamaban la pastillita que tomaban el sotol una bebida también muy característica de la región entonces ellos echaban su copita de 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 sotol entonces esta es la la parte de la de la diferencia o del del canto que también ellos hacen a la a lavados y cantos en la cuestión de las pastorelas que también va relacionado interesante realmente yo he tenido oportunidad de escucharlos y es maravilloso hay que entenderlos porque si parece que sus voces estuvieran ellos tomados o como decía marta hace un momento canción de los borrachitos pero no es eso sino hay hay un sentimiento yo creo que es importante también entender el desierto entender las plantas del desierto el contenido de de este calor tremendo que que nos agobia pero que también ellos están presentando sus sentimientos están presentando lo que ellos viven el cómo es comunidad y cómo son esos sentimientos que como decía marta hace un momento es del amor que penetra duele pero todavía deja un dolor interno después de que aparentemente se va excelente vamos a hacer breve pausa y continuamos platicando sobre el canto cardenche vamos a la pausa regresamos a diálogos con la historia estamos platicando con elena calderón y con marta rosales ellas son aparte de que trabajan en la unidad regional de culturas populares son amantes del canto cardenche especialistas en el canto cardenche han visitado y han conocido realmente lo que es esta hermosa canción o o cientos de canciones ya nos carán ahorita un momento más y este hace un momento yo comentaba siguiendo lo que marta nos ha dicho que es también de carácter amoroso pero elena nos quiere comentar que aparte de lo que es el 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 canto cardenche hacia el amor tiene otros sentidos verdad elena si así es nada más quería agregar a este punto que siempre que yo recuerdo cuando fidel todavía está en vida aquí vamos a platicar con él porque todos ellos siempre tuvieron una disponibilidad para platicarte te encantabas podías durar horas ahí con ellos que también el canto cardenche habla de la de los hechos históricos y a través de los corridos o alguna tragedia y él eso también es es forma parte de esa era donde narraban en ese momento y el hecho de que se escuchara en toda la comunidad era porque ellos cantaban y al final de la jornada la gente ya estaba pues en su casa no había televisión o eran algunos cuantos los que tenían tele o radio y por eso el pueblo todo lo apreciaban de hecho en esta peoría la mayoría de la gente pues hay mucha gente que canta que cantaba en su casa este entonces eso también es algo importante de pues que dar a conocer no que no nada más es el amor y desamor pero también hechos reales tragedias hechos históricos que conllevan las letras de las canciones así como lo menciona Marta que fue una de las tareas de la dirección general que fueron tres principalmente es el trabajo que dio la entrada a realizar esta investigación que fue la el registro que se hizo a través de la producción de discos de audio cassette que fue lo primero que pues se usaban todavía no había cd's ya después hicimos grabaciones de cd's la difusión y promoción a través de estas charlas audiciones la plática con ellos mismos que ellos daban a conocer esta esta canto que fue transmitido pues de generación por sus padres por sus hermanos para que lo lo siguieran interpretando porque ellos tenían miedo que se que se perdiera este canto y la última acción que creo que es la preservación que también la la realizó la unidad regional por la creación de talleres para jóvenes que tan más más a ratito platicaremos sobre la 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 transmisión de este conocimiento de generación a los jóvenes de la comunidad Elena una pregunta en esos otros temas históricos hay algunas canciones en especial que nos quisiera recordar cuáles son o sobre qué temas históricos seca tiene el canto cardenche en particular este bueno normalmente son son un poco a lo que platican ellos que son canciones que hay muchas porque son 140 canciones las que tiene el cancionero pero de todas esas si no me equivoco este no todas se la saben porque no se acuerdan de la tonada o sea estuvieron sacando en en el caso de 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 fidel egizalde que era uno de los como en el callo la responsabilidad del grupo en sus inicios su mamá y su tía doña mariana y doña este perdón aquí tengo nombre perdón se me olvida que ya aparecieron doña ofele y doña mariana que eran su mamá y su tía ellas cantaban y con él se acercaba él a a recordar las sonadas nos platicaban ellas porque también la unidad las grabó a las señoras porque en su tiempo pues los únicos que cantaban eran los hombres y ellas lo hacían desde su casa en en el caso de la mamá de fidel pues cantaba con su esposo en la noche pero y les decían vamos a echarnos unas las cardenchas vamos a echarnos unas cardenchas no decían cardenche cuando ellas ya que terminaban también su jornal como trabajo de casa también cantaban entonces el canto cardenche es de unidad familiar también por así decirlo sí porque la mayoría de los integrantes son son parte de familias de ahí de la comunidad excelente ahí marta nos comentaba que había una un premio original que les dieron un reconocimiento nacional de ciencias y artes no sé marta que que nos puedes platicar sobre ello sí mira antes de tocar ese tema me gustaría hacer un énfasis del corrido cardenchado hay una canción muy muy famosa del corrido cardenchado que la interpreta don nacho cárdenas que él todavía vive es de la tragedia de jacinto de la cruz y ahí con él se dedica a interpretar el corrido cardenchado entonces luego lo puedes invitar a tu programa y regresando a tu pregunta de del premio nacional precisamente una de las tareas de la dirección general de culturas populares y de la unidad regional durango era este hacer propuestas para este premio nacional de ciencias y artes la unidad regional estuvo durante siete años constantemente presentando pues te piden una diversidad de documentos de pruebas y este trabajo se encargó nuestro compañero juan manuel gonzález en paz descanse mejor conocido como el cubano él estuvo a cargo por indicaciones de nuestro jefe presentando los documentos hasta que en el dos mil ocho ellos son ganadores de este premio pero lo reciben el marzo del dos mil nueve viajan a los pinos para recibir el premio de de felipe calderón en esa época en el grupo estaba pues don fidel en paz descanse estaba toño lupes al azar y generaron también en paz descanse ellos son los que fueron a recibir el el premio una medalla de oro y pues un estímulo y a raíz de ahí pues viene una detonación de de que sapiuris por ejemplo ni existía en el mapa nadie sabía dónde estaba sapiuris el canto cardenche pues teníamos la verdad mucha dificultad cuando hacíamos los conciertos la gente como que no no le daba realmente el valor que era yo crecí con el canto cardenche desde los quince años conocí a los cardencheros este entonces pues tengo toda una vida con ellos en este camino y a partir de ahí sapiuris empieza a aparecer en el mapa no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y empiezan a llegar una serie de invitaciones para giras los invitan de francia los invitan de china los invitan de nueva york de washington no tienes idea de todas las invitaciones. Marta, dame un segundo, antes de que nos platiques de estas giras internacionales este orgullo vamos a escuchar una canción muy bonita que tiene relación directamente con este gran crecimiento con estos premios una canción que se llama al pie de un árbol vamos a escucharla para seguir platicando que les parece bien. Ok, sí. Bueno, después de escuchar esta preciosa canción a mí sí me gustaría que ahora sí Marta nos platicaras de esa increíble experiencia para nuestro pueblo para nuestra comunidad que fue el reconocimiento internacional del canto cardenche. Sí, es, mira, como te decía, a raíz de que los cardencheros de Zapiorís reciben su premio internacional, premio nacional de ciencias y artes también reciben un reconocimiento internacional porque a través de las oficinas centrales de nosotros en aquel entonces era Conaculta, ahorita ya Secretaría de Cultura, empiezan a recibir invitaciones los cardencheros para visitar otros otros países y otros lugares de la república para hacer giras y una de las más importantes fue la invitación por Francia, ellos fueron a París e hicieron una serie de presentaciones de conciertos en en París, de ahí también se fueron a Washington, se fueron a Nueva York, estuvieron en Los Ángeles, luego también nos invita a China, pero en China no se pudo concretar por una cuestión de papeles, ahí los chinos pues pedían un poquito más de requisitos y no logramos concretarla, pero también recibimos la invitación por el maratón internacional de Urique, que se llama Caballo Blanco, y ellos van a las barrancas de del cobre y a las barrancas de Urique y hacen su concierto donde viene gente de Alemania, de de China, pues de todo el mundo, y la verdad nos quedamos sorprendidos porque nos tocó a Elena y a mi niña acompañarlos en ese concierto donde al momento que empiezan los cardencheros a entonar, se hace un silencio en toda la sierra, eso fue fue algo emotivo que además me pone chinita la piel de acordarme de ese concierto, todo se queda en silencio y solo es al ritmo ahí ellos empezaron a entonar la la canción y se escuchaba solo el sonido de los pajaritos y de la sierra y mira cuando terminan su primer canción toda la gente toda y había miles de personas se levantan y pues los subaron, los aplaudieron y no se asaban los aplausos fue tanta la emoción que se sintió y todos se querían tomar fotos con los cardencheros, o sea fue algo bien emocionante, bueno a Elena le tocó viajar con ellos a otros lugares, también estuvieron en el Tajín, estuvieron en Bellas Artes, estuvieron en el Festival Cervantino, en sí no han parado de tener serie de presentaciones por por todos lados, ¿verdad? Si quieres agregar algo más. Sí, yo quisiera mencionar también que que también en el estado de Durango se les hizo un reconocimiento a raíz de la entrega luego en el mes del mismo mes de marzo por el congreso del estado de Durango, en ese tiempo estaba como como gobernador del estado Ismael Hernández Dera y este y los llevaron, los los invitaron a toda la familia y a ellos a a recibir ese reconocimiento ahí en el congreso del estado, los pasearon, los agasajaron, este y esto también es importante que que el estado, el mismo estado reconoce, reconoció el el este premio, ¿no? Para ellos y a raíz de eso, pues como dice Marta, se vino una cadena de actividades durante todos los años posteriores siguieron haciendo promoción en diferentes eventos, no gente de de España como Marta Ferrer con la creación de documentales, este la de ya me voy a morir a los desiertos, también este Juan que estaba grabó más allá del agua, no se acercaban con nosotros porque también éramos como partícipes pues por la relación que tenía la unidad con la con ellos ahí en la comunidad, pues todos los discos que te puedo mencionar del del audio que fue uno de los primeros, hay tres discos diferentes con de de los temas grabados sobre el canto Cárdenche, el último fue Un Amor Pendiente que lo hizo con y ellos son cantantes este de tipo música jazz, él es uno de él es de Minneapolis, los escuchó dice porque lo asocian el canto ellos con el canto de de los negros, este que dice que es algo parecido, el jazz, al jazz, entonces este le gustó y nos contactó y se hizo la grabación de de ese en el dos mil quince de ese disco. Qué interesante experiencia maravillosa, se nos está acabando el tiempo de este bloque, voy a dejar una pregunta pendiente y cómo tomó la comunidad y cómo tomaron ellos esta experiencia de viajar a otras partes del mundo y de ser ovacionados porque eso es lo que sabemos que fueron reconocidos bastante en lugares donde la cultura se dice que es muy rancia como el canto de Francia, donde tienen una serie de valores culturales altísimos. Voy a dejar pendiente esa pregunta, vamos a hacer una breve pausa y continuamos y estamos platicando sobre la historia del canto cardenche. Regresamos a diálogos con la historia, nuestro tema de hoy, canto cardenche, orgullo lagunero, con nosotros Marta Rosales y Elena Calderón, ellas son de la unidad regional de culturas populares en el estado de Durango, pero lo más interesante es el hecho de que son especialistas, analistas, analistas, historiadoras, investigadoras sobre el canto cardenche. Hace un momento, o sea, yo dejé una pregunta en el aire, cómo se sintió la comunidad, saber que andaban ellos allá en Europa, en Estados Unidos, en diferentes lugares, y cómo se sintieron ellos, cuál fue esa sensaciones, esa relación, porque pareciera ser muy difícil que una persona de una comunidad poco conocida como Zaprioríes, como La Goma, La Loma, pudiera ser un viaje tan esplendoroso, vamos a llamarla de esa manera, a lugares de cultura muy refinada. Marta. 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 pues tiene otro nombre, pero que la gente los aceptó muy bien, y a partir de ahí pues detonó para querer hacer documentales empezaron a tener propuestas para hacer historias de su vida, una serie de documentales, y cuando llegan aquí a Lerdo como decía Elena, son reconocidos también por el gobierno del estado por el alcalde de ese momento, por todas las instancias de cultura, se empieza a hacer una serie de reconocimientos aquí locales, por las universidades por ejemplo la Universidad Lasalle que ha sido una de las que ha estado más ahí con ellos, y de ahí se detona también la construcción de un recinto del Canto Cardenche, o sea la ruta del Canto Cardenche viene una serie de de actividades que pues vienen a raíz de estas de estas invitaciones a nivel internacional, pero sobre todo lo que dices tú, la gente de la comunidad como que también pues sabían que estaba el Canto Cardenche, pero como es cuando tienes algo en tu casa todos los días, como que ya no volteas a verlo, ¿no? de que ya lo tienes ahí, pero a partir de que ellos empiezan a salir en la tele en todos estos programas de radio y todas las visitas que empiezan a llegar a Zapiuris, porque a Zapiuris empieza a llegar mucha gente de fuera, empiezan a llegar muchos franceses, italianos, alemanes chinos, entonces la gente empieza a darle el valor a su a sus cantantes de ahí a sus familiares, porque al final creo que ahí todos vienen siendo familiares, ¿verdad Elena? así es pues ahí viven todos sus familiares y empiezan a a tener la inquietud de seguirlo cantando, porque ellos decían que no querían aprenderlo muchos de sus nietos o sus hijos pues como que no no tenían el interés y a partir de ahí nace el interés de muchos de ellos de ay abuelito pues enséñame a cantar este la nieta y también hay hay mujeres hay mujeres en en Zapiuris que cantan el cardenche y también ahorita ya en el nuevo grupo está la señora Ofelia que ya también se integró entonces yo creo que sí sí fue a raíz de de este premio donde obtuvieron no sólo que los voltearon a ver y que aparecieron en mapas sino como el reconocimiento de su propia comunidad de su propia gente de aquí de la comarca lagunera pues yo creo que ya todos hemos escuchado hablar de de los cardenches de lo que es el canto alguna vez hemos pasado por Zapiuris y volteas a ver a una cosa importante por ahí que me fijé es que no hay un letrero que diga Zapiuris nada más dice la goma entonces es algo importante pero volteas y dices aquí está Zapiuris aquí están los cardencheros. Martín si me dejas intervenir. Es cierto la gente dice que no valoramos lo que tenemos hasta que el de afuera lo reconoce verdad entonces a raíz de eso la comunidad se apropia ya del canto cardenche como algo de ellos y de los señores los felicitaban toda la gente decían pues decía uno ay no yo también quisiera andar así iba a viajar porque ellos tenían una disponibilidad todos los eventos que los invitaban ellos nunca decían que no ellos estaban pues tenían una disponibilidad para ir igual a la gente que iba a su casa a platicar a conocer cómo eran te dedicaban el tiempo o sea ellos trabajaban en el campo las labores algunos ya estaban jubilados como don Fidel entonces tenían todo el tiempo para platicar contigo sobre su experiencia cómo lo vivieron de sus familiares que los enseñó que les transmitió la llevaban a la casa de su mamá que todo lo vivía de doña mariana o sea era una parte una efectividad que te la da y que tenemos creo que es una característica que tenemos los laguneros y ellos lo manifestaban a toda esa gente que que venía de fuera y que vino a hacer documentales había unos que pues a veces no sabía ni qué grababan porque no les compartían la lo que hacían pero bueno creo que esta parte también de la creación del recinto del canto cardenche era una necesidad era como un deseo que siempre decía Fidel que quería tener un espacio no nada más para el canto sino para promover la cultura en su en su lugar en su en su lugar de nacimiento y y a raíz de la ruta del sotoli canto cardenche que no sé si te tocó este participar con nosotros sí preciosa y a donde transmitíamos la parte de la cultura la identidad de la región lagunera la gastronomía las leyendas la la transmisión oral los lugares y esta parte de de que vivieran el canto no y de la pastillita también que íbamos al sotol que primero iban muy serios y cuando regresamos ya todos venían bien contentos y rápida pero bueno es una experiencia y a raíz de eso pues surge la intervención de la universidad que gracias a ellos está el recinto también y parte de creo que la unidad regional pues este influyó también en 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 ello y empieza la la valoración hubo una un intento no lo menciona Marta pero en ese tiempo en el municipio había un conocido que era regidor Héctor Escamilla y quisimos meterlo como que reconocieran a a Zapiuriz como tierra del canto cardenche que el cabildo le diera el reconocimiento pero bueno no hubo ese eco este pero se hizo el intento a lo mejor sería bueno retomarlo nuevamente para que lo reconocieran así a a a a Zapiuriz y de hecho otra cosa que la gente dice no menciona bien el nombre Zapiuriz o sea no es Zapiuriz y ahí en Zapiuriz y ellos se reían no es que no es Zapiuriz es Zapiuriz Zapiuriz es bueno esa es parte de como una historia no yo les decía a a don Tireya cuando regresó oye me hubiera llevado aunque sea en la malita yo le cargaba porque para irme a tomar un cafecito ahí a la torre la torre Eiffel decía bueno pues vámonos era fue una se hizo una relación más estrecha como de familia si me entiendes que convives con ellos ya como parte de. Qué interesante todo esto a ver déjenme decirles ojalá y de este programa y que y con el apoyo de Grem se puedan hacer una sola cosa doble es poner el letrero de Zapiuriz a la entrada de la carretera para para la población y al mismo tiempo ponerle ahí Zapiuriz cuna del canto cardenche. Exacto. Creo que es justo es decir no estamos pidiendo algo que sea así un favor no es justicia entonces podemos considerar que el canto cardenche tiene las posibilidades de salvarse porque me acuerdo de algunas personas que se reunían periódicamente voy a decir los nombres de los que me acuerdo de hace un momento mencionaron Alberto González Domene buen amigo lo mando le mando un saludo estaba el arquitecto Jaime de Lara en paz descanse que era un amante del canto cardenche estaba el doctor Carlos Monfort Rubí otro amante del canto cardenche. Sí. Otras muchas personas creo que el doctor Luis Maeda Villalobos que se reunían platicaban y bueno también con la pastillita en alguna ocasión estuve con ellos con la pastillita se cantaba el canto cardenche y luego se hablaba mucho de que se estaba muriendo el canto cardenche podemos decir ahorita que hay una posibilidad muy alta de rescatar de rescatarlo. Sí, mira, este, voy a tomar la palabra, yo creo que no, no corre riesgo, siempre, bueno, te estoy hablando desde hace unos de treinta años siempre habían dicho que ya se iba a desaparecer y que se iba a desaparecer, pero se han hecho diversas actividades para seguirlo manteniendo vivo como los talleres, se hizo un taller de la nueva generación con chavos de ahí mismo de la comunidad a través de una beca por el gobierno del estado. También este ahorita, ahorita en la actualidad hay un taller esencial y también a través de virtual, lo está coordinando Eugenio Echeverría, este el viernes me tocó estar ahí con él en el taller, se pueden inscribir, la gente, hay gente de Monterrey, de Guadalajara, de México, de todo el país, que está participando en este taller virtual, entonces, y estamos hablando ya de una nueva generación de cardencheros, Eugenio es de ese taller de la nueva generación, pero aquí Elena nos puede compartir un poquito más en que cómo se llevó a cabo ese ese taller, ¿verdad, Helen? Sí, de hecho, fue en el año dos mil trece, cuando el Instituto de Cultura del Estado de Durango, este, da la, la, esta parte de preservar el canto cardencher a través de los jóvenes de la comunidad, en su primer taller que duró seis meses, pues estuvo integrado por ocho jóvenes de ahí, de la comunidad, se mencionaba que eran sobrinos, hijos, este, de los mismos señores cardencheros, porque en ese tiempo todavía estaban, vivían los cuatro, tanto como Toño, Lupe, Fidel, y don Genaro, ellos eran sus maestros, ellos les transmitían el, 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 el canto cardencher, los talleres, a raíz de eso ellos tuvieron participaciones ya en el público, para Durango hubo una invitación a un coloquio que se llamó Voces al Viento, música tradicional, la capela, en el que hubo participación no nada más de de Lerdo, sino de varios municipios de de la región que te mencionaba antes, de las Alagados, de las Pastorelas, y ellos, este, también participaron en un homenaje que le hicimos en vida todavía don Genaro Chavarría en el Teatro, en, bueno, Teatro Centauro, todavía era el nombre Lerdo Durango, y este, a raíz de eso participaron en el, en Peñón Blanco, en un evento cultural para el ciudadano distinguido, y así como en, en el Museo de los Metales, varias actividades que entraban ellos, los señores, y luego los involucraban en las canciones, o sea, era un trabajo conjunto. Excelente, magnífico. Elena Calderón, muchísimas gracias por este programa, que en lo personal me ha encantado. Gracias. Marta Rosales, muchísimas gracias a mí, por este programa, muchas gracias. Muchas gracias, José Alberto, por la invitación, gracias Elena, un placer coincidir con ustedes. Y bueno, déjenme despedir el programa, pero decirles que, bueno, despedir, dar los créditos, pero no despedir el programa. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos, en la dirección de grabación, y a ustedes, amigas, amigos, los esperamos el próximo fin de semana, ya sábado 2 de julio. Y bueno, déjenme dejarlos con una canción cardenche, muy propia para el momento. Yo me voy, amigos, míos. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Escuchemos esta preciosa canción para terminar el programa.